En este segundo capítulo se debe describir el plan general de prácticas formativas del programa. En el literal A, denominado mapa de prácticas formativas del programa, se deben relacionar las prácticas formativas de cada asignatura por periodo académico, indicando los escenarios de práctica y la respectiva cantidad de estudiantes beneficiarios. Recuerde que la información que se consigne en esta sección debe coincidir con el plan de estudios del programa académico. Se debe empezar indicando, en la primera fila de la columna 1, el primer periodo académico con prácticas formativas. En la columna 2, se debe escribir el nombre de la asignatura que contempla prácticas formativas o rotaciones. En la columna 3, se indica el nombre de cada práctica formativa o rotación incluida en la asignatura. Es importante registrar en el plan de estudios, de forma discriminada, el nombre de la asignatura y el nombre de la práctica o rotación contemplada en ella. En la columna 4, se debe ingresar el nombre de los escenarios donde se realizarán las prácticas. No olvide que para escenarios clínicos, se debe indicar nombre del prestador, nombre y número de la sede y código de acuerdo con el REPS. En la columna 5, se debe indicar el número total de estudiantes que se espera beneficiar en cada escenario de práctica. Tenga presente que la sumatoria de los estudiantes beneficiarios en los diferentes escenarios de una misma práctica La práctica debe coincidir con el número de estudiantes a admitir en el primer periodo académico aprobado por registro calificado o propuesto para programas nuevos. Es decir, debe coincidir con lo indicado en el literal G del primer capítulo. En este ejemplo, vemos que la práctica formativa 1B se realizará en dos escenarios. En cada uno de ellos se beneficiarán 20 estudiantes para un total de 40, el cual corresponde al número de estudiantes a admitir en el primer periodo académico. Aquí es importante recalcar que Se debe garantizar que todos los estudiantes tengan cupo en los escenarios para la realización de sus prácticas. Las características de cada escenario deben ser acordes con las necesidades formativas de las prácticas. Y todos los estudiantes deben tener las mismas oportunidades y la misma calidad en el proceso de aprendizaje. Esto implica que los escenarios contemplados para una misma práctica tengan características similares. En la columna 6, se ingresa el número total de estudiantes beneficiarios por periodo académico, el cual también debe corresponder al número de estudiantes a admitir en el primer periodo académico. De esta misma manera, se deben relacionar las prácticas formativas o rotaciones de las demás asignaturas y periodos académicos. Finalmente, en la última fila de la tabla, se debe ingresar el número total de estudiantes beneficiarios del programa, es decir, la sumatoria de los valores indicados en la columna 6. En el literal B, denominado, competencias profesionales y resultados de aprendizajes esperados en el programa, se deben detallar las competencias y los resultados de aprendizaje esperados para cada práctica formativa en los diferentes periodos académicos. Tal como en la tabla A, se empieza indicando, en la primera fila de la columna 1, el primer periodo académico con prácticas formativas, y en la columna 2, el nombre de cada una de las prácticas formativas o rotaciones contempladas en el periodo académico indicado. Recuerde que esta información debe coincidir con lo registrado en la tabla A de este capítulo 2 y con el respectivo plan de estudios. En la columna 3, se deben detallar las competencias que se buscan desarrollar con cada práctica formativa. Aquí se deben indicar, de entre todas las competencias previstas por el programa, aquellas que están directamente asociadas a la práctica formativa a desarrollarse en el escenario. Recuerde que estas deben estar orientadas al logro de los resultados de aprendizaje esperados. Finalmente, en la columna 4, se indican los resultados de aprendizaje esperados del programa que se relacionan con cada práctica en correspondencia con las competencias previamente registradas. De esta misma manera, se debe ingresar la información de las prácticas formativas de los demás periodos académicos. Para escenarios clínicos, se debe diligenciar la tabla del literal C, correspondiente al consolidado del número de estudiantes en práctica simultánea por escenario clínico y sede. Allí se debe indicar la cantidad de estudiantes que estarán simultáneamente en cada sede de los escenarios de práctica. Para empezar, en la columna 1 se ingresa el nombre y código del primer escenario de práctica según el REPS. En la columna 2 se escribe el nombre y número de cada sede del escenario de práctica. En la columna 3 se añade la ubicación de la sede. Finalmente, en la columna 4 se ingresa el número máximo de estudiantes en práctica simultánea en cada sede. Es decir, la mayor cantidad de estudiantes que coinciden en la sede en un mismo momento, teniendo en cuenta todas las prácticas que se desarrollen en la sede en relación con los horarios de las prácticas. Por ejemplo, si en esta sede se tienen programadas las siguientes prácticas. Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes que se encontrarán realizando prácticas al mismo tiempo en esta sede se presenta los días lunes a miércoles de 8 a 10 de la mañana. En este momento coinciden los estudiantes del grupo 1 de la práctica 1, del grupo 1 de la práctica 2 y del grupo 2 de la práctica 3. En este caso, el total de estudiantes en práctica simultánea en la sede será de 20. De esta misma manera se debe ingresar la información de los demás escenarios de práctica. Por último, en el campo del literal D, se deben describir los mecanismos de seguimiento y evaluación de la calidad de las prácticas formativas. Tenga en cuenta que, para el caso de prácticas formativas en escenarios clínicos, el Comité Docencia-Servicio es uno de los mecanismos de evaluación que debe ser incluido en este componente del Plan de Prácticas Formativas, más los demás mecanismos de evaluación que definan la institución para hacer seguimiento y evaluar la calidad de las prácticas formativas. También es importante aclarar que en este apartado no se espera que se definan los mecanismos para evaluar el logro del aprendizaje derivado del desarrollo de las prácticas, sino mecanismos para verificar la ejecución de las actividades planteadas para cada práctica. En el próximo video continuaremos describiendo cómo diligenciar el capítulo 3 del Plan de Prácticas Formativas.